en el enlace listo y ahí ya se evita tener celos pues a mí no me molesta pero ahí le facilito la vida porque con el ser uno acá también bueno entonces presten atención a este concepto importante resulta que con esta línea que dice celso 1 como 1 yo escribo en esta celda cierto resulta que existe una herramienta en programación porque no es sólo de visual basic si recuerdan lo que yo tanto les he dicho igual la idea de este curso no es tanto visual basic como tal sino aprender a programar para cualquier otro lenguaje tener muchas ideas de la estructura de programación en cualquier otro lenguaje entonces les voy a enseñar una herramienta que se llama bucles esa herramienta existe en todos los lenguajes de programación así que si ustedes la entienden cuando les toque estudiar otro lenguaje o quieran estudiar otro lenguaje porque de hecho es muy útil estudiar lenguajes de programación pues la van a muy fácil entonces para qué sirve un bucle un bucle no sé si recuerdan que cuando aprendimos lo de las fichitas yo les dije ah bueno yo creé una función que que la función lo que hacía era sacar le decía a cada uno de ustedes como robot le decía que sacar a una ficha de la de la bolsa pero yo les decía no pero que pereza bueno pereza en cierta entre comillas tener que decir rodiona también la saque una ficha póngala y pues se volvía a poner muchas líneas de código y yo les dije para eso sirven los bucles para evitarme repetir líneas de código porque imagínense si yo les dijera que quiero rellenar acá con uno luego acá con uno acá con uno acá con uno imagínense entonces yo repitiendo esta línea diez veces entonces decir decir 6 u 2,1 igual a 1 entonces si yo escribo eso borrar está un momentico si yo escribo esto él me va a escribir la 1 y la 2 cierto pero si yo le dije yo quiero escribir hasta la 1000 se imaginan repitiendo eso hasta la 1000 pues muy desgastante no los bucles sirven para evitar ese tipo de cosas entonces vamos a pensar cómo vamos a hacer el bucle un bucle empieza por la expresión por y empieza por la expresión por y uno dentro para el bucle uno declara una variable cualquier variable el nombre que no le quiera poner en este caso yo a esta variable la va a poner y de hecho la ponen en minúscula listo esta vez la voy a poner en minúscula y va a decir que y va a ir desde 1 hasta 10 tan pronto aún no abre un bucle lo más recomendable es que lo cierre entonces voy a escribir acá debajo de la del 6 hasta ahora le estoy pidiendo que escriban código así porque si ya les va a escribir escribe lo que se escribe por igual a 1 tu 10 y la variable y por qué sí por qué y porque si se ponen ahí digamos es ahí tú escoges el nombre que quieran puedes ponerle lucero o puedes ponerle tu apellido puedes ponerle solo letras no números no es recomendable o sea eso es ahí en ese momento es una variable se acuerdan que declaramos variables de hecho si quisiera ser muy organizado yo pudiera decir que voy a declarar que y como entero si yo escribo esto de mí a cintilla también queda bien porque de una vez así creando la variable esa también es valiente pero si no la si no pongo esa línea tampoco pasa nada malo listo porque la si declaran de alguna manera en el mundo entonces hagamos una cosa porque si la idea es que el sean créanme que yo los llamo acá no por a molestar de la vida sino porque creo que se hace más dinámica la casa y al menos no avanzó a mi ritmo sino al ritmo y usted entonces voy a empezar a pedirles que participen hoy participación 6 y llamemos entonces a caber aquí en que aleatorio el 2 estefanía estefanía porque si nos puede ayudar entonces vamos a recordar esa macro paso a paso cómo es que ejecutamos una macro paso a paso a emplear entonces cuando tenemos la marcha podemos darle f8 y entonces recuerden que cada línea que se pinta amarillo es la que se va a ejecutar apenas volvamos a dar f8 entonces si se van a volver pulsa f8 vea que ella saltó se saltó esa línea de dim y a cintilla esa siempre se la salta porque es solo dimensional la variable recuerden que lo de la variable es crear la cajita ¿cierto? una cajita que va a ir cambiando de valores recuerden además que si yo no hubiera puesto esa línea de dim y a cintilla tampoco había mucho problema para este ejercicio porque de alguna manera la escribirla en el for también lo que estaba creando ¿qué va a pasar? ¿para qué sirve el for? ese for lo que me está diciendo es que la i va a empezar en 1 y luego va a ir subiendo de 1 en 1 hasta llegar al número 10 ¿sí? entonces acerca por más se van a ir al cursor a la letra i de esa línea amarilla ponlo como encimita eso miren que en este instante la i es igual a 0 pero recuerden que la línea amarilla todavía no se ha ejecutado ¿sí? recuerden que la línea amarilla aún no se ha ejecutado ¿cómo así que no se ha ejecutado? porque se manía todavía no había habido f8 entonces hasta ahí la i va cuando ejecutemos esa línea le vamos a decir oiga haga que la i vaya empiece a valer 1 y luego vaya de 1 en 1 hasta el 10 pero ¿cómo así que vaya de 1 en 1 hasta el 10? presten atención acá mucho a esto si de pronto se lo están haciendo en su compu también pueden ir haciéndolo y mirándote pero traten también de estar muy concentrados acá vemos de porjo otra vez f8 entonces miren que ya la i empezó a valer 1 ¿verdad? que dice i igual a 1 ahí es donde la bestemaría tiene el cursor y nos va a ejecutar esa línea que dice que la celda 1,1 se va a escribir 1,1 ¿cierto? entonces ¿qué va a pasar cuando se ejecute esa línea amarilla? no sé no, pero concéntrate entonces acá ¿qué va a pasar cuando ejecutemos esa línea amarilla y le demos f8? va a salir una ¿qué hace la línea amarilla? escribe, no, no suma todavía nada la línea amarilla que hace Daniela qué pena, voy pasando y ahí la vamos a resolver pone el 1 en la celda en la celda 1, ¿cierto? entonces si le damos f8, porfa pues ella puso el 1 aunque no lo vemos porque ya estaba pero lo puso o sea, es como si le hubiera puesto un 1 ahí otra vez cuando se ejecuta tanto se va hasta el donde está el y tenía 3 de y fue para ir a eso yo nací en 3 en el celda sí, este ante adelante entonces ¿qué pasa? porque vamos, miren que vamos muy despacito incluso miran algunos de ustedes ya se habrán adelantado pero presten la tensión acá sí, sí, ya son muy precoces entonces ¿qué pasa? él escribió el 1 y cuando lleguemos a esa línea en X ¿qué es lo que significa NX en inglés? siguiente entonces cuando ese manía ejecute ese NX lo que va a hacer es ir al siguiente de la tabla de f8 solo que se saltó esa línea de por él se la salta de una porque esa no hay que ejecutarla él ya ahí, como ya está creado el por él ya dice ah, pues usted me pidió el siguiente ya le voy a hacer con el i igual a 2 entonces ya en ese momento el i vale 2 ¿y qué va a hacer cuando yo pude esa línea amarilla hacer en A2 ¿en A2 o en cuál A? en A1 porque la que dice ese es 1,1 igual a 1 o sea va a volver a poner el 1 ahí ¿cierto? le dan al f8 y otra vez f8 y pasó a valer 3 y ya vale 3 y cuando le juntemos esa línea amarilla ¿qué va a hacer Jonathan? poner el 1 donde Andrea ¿el mismo? ¿cuadra 2? no, en A2 no mira que todavía sigue valiendo Z a 10 veces le va a poner el 1 y no 1 eso, listo la línea ya no se aguantó tantamente y te dijo no, si es que 10 veces va a poner el 1 en el A2 ¿cierto? si le damos sigue andando el f8 así periódicamente pues como a 3 segundos así a menos de cada segundo sigue, sigue, sigue sigue mira que ya el 6 el 7, el 8, el 9 llegó al 10 y mira que ahí pasó al 11 ¿qué pasó? porque llegó al next él pasa al 11 pero cuando pasa al 11 él dice ojo yo ya no puedo valer 11 entonces ni siquiera viene a la línea de adentro sino que como ya pasó a valer 11 no regresa ya sale sigue hacia abajo sigue hacia abajo y ya termina la marca ya si vuelves a un nivel f8 ahí voy a empezar pero realmente lo que pasa es que ya se sale el next sigue hacia abajo si acá entre el next y el next hubiera código él seguiría y ya luego termina la marca ¿listo? si yo sé que suena muy demasiado lento pero necesita que entiendan esto a alguien le queda dudas de esa parte básica listo entonces sale otra f8 para que se acabe la marca pero entonces ¿qué pasa? ustedes dirán bueno pero hicimos puede escribir uno ahí encima ¿qué será que tenemos que hacer para que cada vez que el i cambie la fila me cambie? a ver ¿quién me ayuda con eso? queremos que cada vez que el i cambie vuelve a darle f8 por favor entonces si le damos f8 listo f8 ahí va ahí va a valer uno dale f8 y en este caso va a ser celda 1,1 igual a 1 listo en este caso pues yo quiero escribir una celda 1,1 está bien le va a dar f8 ahí dale f8 por 8 otra vez y ya pasamos a que el i vale 2 cuando el i vale 2 pues yo ya no quiero escribir en la celda a 1 otra vez yo ya quiero escribir en la celda a 2 ¿qué le tengo que decir ahí en esa línea amarilla para que ya no me escriba en la celda a 1 sino que me escriba en la celda a 2? no, toca cambiar el primer número toca cambiar ¿y por qué el primer número de cedes? porque pues esto corresponde a las filas ah bueno escribe un momentico una línea nueva debajo de esa escribe cells abre los paréntesis y mire solo vuelve a borrar ese paréntesis y vuelve a borrar para que nos accede eso entonces mira que cuando uno escribe cells él le pide dos cosas el row index y el column index ¿en cuál columna vamos a escribir? en la 1 entonces el column index va a ser 1 es decir el que sigue el parámetro que sigue pero el row index ese sí lo queremos cambiar y queremos que cuando el i valga 1 pues me lo escriba en la fila 1 cuando el i valga 2 me lo escriba en la fila 2 el 1 el numerito 1 me lo escriba en la fila 2 cuando el i valga 3 el numerito me lo escriba en la fila 3 ¿qué será que debo poner entonces ahí en row index? la misma línea el for no el for ya me está haciendo que el i valga empiece a cambiar primero vale 1 no sería la variable la variable ¿cuál variable? dejemos hasta ahí ese manía ¿quién ayuda? ¿cuál variable pongo ahí? la variable fila tengo una variable que se llama fila la variable i ah podemos la variable i a ver eso cómo funciona ponle un i coma entonces ¿en cuál columna quiero escribir? en la 1 porque todo va a ser en la columna 1 ¿en necesario el espacio? no ¿en necesario el espacio? en la columna de hecho ya cambiamos ya no escribamos un 1 escribamos una palabra cualquiera ¿qué palabra escribimos ahí? flor listo ¿es el flor debe ir entre comillas o sin comillas? comillas en comillas porque es una palabra que vamos a escribir borra la línea en color amarillo porfa eso vale restablecer y borra esa línea esa anterior la anterior a flor listo porque ya lo que queremos no es escribir 1 no vamos a escribir la palabra flor pero el concepto sigue siendo el mismo todo lo que ya Lucero nos dijo en vez de en robo index pongamos la variable la variable que va a ir cambiando entonces porfa dale f8 y empecemos a revisar ¿qué va a pasar? entonces f8 listo ahí acerca el cursor a la letra i y ahí ¿qué va a pasar? la i vale cero en ese momento cuando Estefanía le dé f8 dale f8 vean que la i vale 1 quiere decir Andrea que ahí donde me va a escribir la palabra flor cuando discutemos esa línea en la 2 en cuál cero me va a escribir cuando le dé f8 en la i ¿y cuánto vale i? en el 1 entonces la i es que la fila o la columna la fila mira que la lista de primerita recuerden que el comando 6 primero recibe el número de la fila y luego el de la columna entonces me va a escribir en la fila 1 columna 1 darle f8 ah miren que me escribió la palabra flor ¿sí ven? ¿y qué va a hacer cuando ejecute esa línea amarilla Andrea cuando yo le dé f8 ahí ¿qué significa Next? va a pasar a la siguiente ¿qué sería la siguiente Jonathan? i2 dale f8 y vea que ya pasó a valer i2 entonces ahora sí Sergio ¿en qué celda me va a escribir la palabra flor apenas a Esteban y ejecute esa línea? ¿en la 2 qué? o sea ah en la columna que es la columna 1 y la 2 ¿cierto? dale f8 y vea que ella escribió ¿qué va a pasar cuando ejecutemos ese Next Daniela? sí pero vamos paso a paso o sea cuando cuando vea que ejecutes en el va a pasar a la 3 ¿cierto? y ahí no se aguantaron las ganas listo tienen que terminar entonces dale f8 así otra vez con frecuencia y miren que va pasando y o sea yo sé que son muy párvulos explicándoles pero es para que entiendan el concepto asco porque ya después la cosa se va poniendo más ay por eso hay que hay que hay que es para mí pero miren que ustedes mismos están teniendo a apanar ahí el proceso listo igual yo lo voy a hacer gritando así suave porque además ese tema es importante para con los páginas y todos entonces miren ahí ya terminó alguna inquietud listo hay buena inquietud ya todos lo copiaron háganlo repásenlo obsérvenlo si tienen dudas me preguntan y pidamos el favor a Lucero ya que ahí cayó el numerito 6 yo no la estoy eligiendo a propósito Lucero va a pasar acá y oiga hay ¿cuál es la palabra? el primero la pregunta les diría el servicio que si podemos poner varias palabras hay de pronto había que poner un vector de palabras puede ser así aunque esto todavía no lo vamos a ver de pronto más garantito de definido en vez de poner una idea de una idea le digamos varias palabras le digamos varias palabras aunque eso todavía no eso va más adelante ahorita no hay morpita si si y Daniela ¿qué iba a decir? no si puede que no le deje decirlo como muy coloquialmente pero pues yo puedo decir que la función no es para tener un patrón si si claro de hecho así fue el que empecé yo a decir es cierto esto lo quiero repetir porque la ventaja es que siempre le quiero repetir a un curso un en programación siempre es que quiero repetir algo usas un bucle a no ser quien es el lenguaje si está una función ya creada que su historia va a repetir algo muy particular que ya hay quien por allá en el mundo entero se cree una función para repetir justo eso particular podría usarse esa función pero el resto si lo quieres hacer como programadora así neta con bucles con bucles se repite siempre que necesites repetir algo muchas veces en código de programación usas un bucle y dice y no hay que si yo quiero escribir mil veces la palabra yo lo sé lo que hago yo creería que cambiaría lo peor que puede pasar es que se estalla ese computador así y el f5 que es para ejecutar la marca de nave y mirá si lo escribaste en número mil si es cierto pues no me pongo a bajar hasta allá pero si lo escribaste en número mil ¿cierto? ¿listo? la quien siempre que uno quiere repetir lo hace así y puede decir prácticamente el límite es infinito obviamente si se le pongo un número muy inmenso el computador pues que se te iría haciendo la tarea pero el que la hace las hay precisamente eso que acabamos de hacer con el 0 de silencio y qué pasa si lo tiras también hay mal mensaje de que exploren las manos o sea no les dé mierda como les digo lo peor que pueden pasar es que el computador y si algo lo apaga la fuerza y ya se acabó el computador no hasta allá eso sí tiene que ser que usted ya le mete una cosa muy rara pero con lo que están aprendiendo nada raro va a pasar con el computador ¿cierto? entonces atrévanse a explorar cuando se digan aquí si quiero esto o si quiero aquello ya cambiémosla del 1 al 10 otra vez ¿listo? entonces ahora bueno para que podamos estar practicando todo con este tema y demás vamos a hacer que se borren las celdas cada vez que discutemos la mano ¿cómo es que hacemos para que se borren las celdas? ¿alguien se acuerda? bueno yo les puedo recordar pero si no buscaría un chaje pt ¿cómo? como es por escribe ahí debajo el link y lo que va a estar esterráneo activ chips recuerden que es el chips no y es como escribir hoja activ chip con doble recuerden que la palabra chip en inglés significa hoja en vez de la i borra la i doble t punto p 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 es de limpiarse dale enter y eso ya nos va a servir para que cada vez que ejecutemos la macro borre primero todo si le das F5 dale F5 ya le diste y mira que ya borró todo primero y ya se escribió lo nuevo si alguien no entiende que es eso de que como así que está borrando ejecutelo cuatro a paso y verá bueno entonces ahora pasa lo siguiente a ver quien me ayuda con eso pidámosle a Andrea y a Jonathan que nos ayuden con esta nueva tarea resulta pues pero desde allá le van a decir a los tres o tres resulta que yo ya no quiero llenar esa columna con la palabra flor yo quiero hacer esto y observen acá quiero que en la primera celda me escriba un 1 en la segunda me escriba un 2 en la tercera un 3 en la cuarta un 4 etcétera listo repito yo ya no quiero escribir la palabra flor en esa celda yo lo que quiero es que en la primera diga un 1 en la primera fila diga un 1 en la segunda un 2 luego un 3 4 5 6 así hasta que en la fila 10 diga un 10 el número 10 ¿qué será que tengo que cambiar ahí? luego quitar la palabra flor ah, el usuario dice que quita la palabra flor listo, ya no hay más pista el usuario dice que quitemos la palabra flor y ¿por qué la reemplazamos? ¿por qué cosa? por la letra D 1, tú, 10 1, tú, 10 1, tú, 10 1, tú, 10 ¿por cuál letra? y Solina listo, entonces por la letra I pongamos la letra I ¿cierto? ¿será que la ponemos entre comillas? no ¿cuál damos un momentito entre comillas? y dale F5 pues puso la I, ¿cierto? pero quitemosle las comillas entonces me escribió los números del 1 a 10 ¿por qué? ¿quieren que la haga paso a paso? sino que no la hago para que no o sea, como ya va tan bello pero fue una pregunta o sea, que si acá yo coloco el mil me va a enumerar hasta el mil ah, no sé lo peor es que lo peor que puede pasar es que se estalla el computador le aparece en una de las celdas y le control flecha abajo control y la flecha abajo listo, a ver que llegó hasta la puesta y si quiere subir control flecha arriba oh, ya la descubrí listo ¿alguno inquietud? listo, Luiseno, muchas gracias bueno, Lina por ahí también participó y había participado en la pasada veámosle Jenny no está uy, ¿qué pasó con Jenny? bueno, ya que ahí tiene por ahora el cero pero lo puede reemplazar en la próxima clase ¿cuál? ah, se tiene un cero acá se lo va a reemplazar por la salida de ahora listo ¿cómo? ¿quién tiene cero? Andrea, ¿quiere salir? listo, entonces venga acá todo bueno no, 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 por qué todavía ¿quién lo cogí? listo vamos a Andrea, vamos a copiar esa mano y la vamos a pegar para que vayamos guardando lo que vamos copí en la culpa Y pide la más abajo Se le pasó No sé cómo Copiarla, seleccione las líneas Por eso todo esto se... Todo copien, dele control C Y parece debajo el en sub Y pide la Y también el molde de nombres Recuerden que las macros no pueden tener Número, entonces esta forma pone bucleos Sub bucleos Ponen un dos ahí y ya No, no, sin espacio Recuerden además que las Recuerden además Que los Los nombres de las macros No pueden tener espacios ¿Listo? A ver si acá tengo la Macra, sí No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno Listo Entonces Ya Copiamos esa macro Y resulta Que bueno Ya sabemos Escribir los números De 1 más 10 Muy bien Una belleza ¿Cierto? Somos Que más o menos Eso de cambiar los números De 1 más 10 Sergio Tiene que ver Como si fuéramos A cambiar palabras Pues en este caso No estamos cambiando palabras Lo que se unieron Un poquito más allá Y no sé si acartemos este mes A llegar Bueno, lo que queda en clase Que ya solo quedan Dos miércoles de clase Uno puede crear una cosa Que se llama stream Un vector De palabras Pero no Les enseño eso Para la real De la realidad Bueno, entonces Entonces ahora Resulta Y pasa lo siguiente Yo quiero Pintar Cada celda De un color El color azul Que es el color 8 Quiero pintar Cada celda Con esta nueva macro Quiero además De que mezclea Los números Del 1 al 10 Que ya está hecha Para decir Los números Del 1 al 10 Quiero pintar Cada celda Del color 8 Que es un color azul Clarito Que si no sé más Se llama cian Cian Cian, sí ¿Cómo pongo Cómo O qué pongo ahí En esa macro Para que haga eso? Después de señalar Que sean las celdas Vamos a poner Lo que Estefanía Nos va a dictar Aquí abajo Debajo de ese es Ya no ¿Pero no más Seguido En el paréntesis? No No Ah, esperen Piénselo A ver O sea, si es con Interior color index Pero es que igual Yo quiero escribir Los números ¿Cómo hago Para escribir Los números Si debemos Pintar la celda? ¿Cómo dice? ¿Qué escribiría Milaña? El mismo juego arriba El mismo juego arriba O sea, escribe ese mismo arriba De la línea anterior Este, ¿cierto? Sí Bueno, si quieres Lo pongo Pues si quieren practicar Es que no Más récord Más récord Cells En Robindex ¿Qué pongo? Pues la variable ¿Cierto? Luego coma uno ¿Cómo? Ahí Me fue, profe Soy humano Y me equivoco Sí Cerremos paréntesis ¿Y qué más pongo ahí, Aniela? ¿Cuál? El punto Punto ¿Punto? ¿O igual? Sí, no igual ¿Borra el igual? Punto Punto ¿Punto interior? Punto ¿Punto color index? Punto ¿Punto color index? ¿Punto color index? Igual ¿Punto color index? ¿Cierto? De hecho Hagamos lo siguiente Al enter Espérate Expandamos esto acá un poquito Vale Listo Y ejecutemos con F8 Hasta que lleguemos allá al color A ver, ¿qué hace? F8 Dale F8 Sigue dejando así repetitivamente Mira que ahí pasa Por la escritura Y luego pinta Escribe, pinta Escribe, pinta ¿Sí? Ay, qué chévere Listo, y ahí ya termina Sigue dándole F8 Hasta que ya lo llegue a alguien su ¿Qué pasa? Lo que hiciera Bueno, toca un Me pedí un 5 Porque me pedí Ah Se ve como un 5 Ahora porque depende mucho Sí, me pedí Ah, un 5 Listo, está bien Resulta que Uy, ese Sergio Como que ya no hubiera visto la clase Estoy teniendo un de yo Vuelta con Sergio Sergio dice ¿Qué pasa si yo quiero un color distinto En cada célula? Quiero un color distinto En cada célula ¿Qué será que hace Emociona? Eso, Daniel Volando Sergio, ¿qué hacemos? Yo lo he preguntado Y yo lo he preguntado Espérate ya Pero yo no lo he pensado Pero yo lo he pensado Pero yo lo he preguntado A sí Pero yo lo he pensado ah, oye ese ya está poniendo en el piano no, ese que ese que o sea, acá para los que están virtual, el primero dijo que quiere un color distinto para cada celda, eso ya lo vamos a hacer pero luego digo que si él quiere un color que vaya primero del 1 al 5 y luego se repita bueno, ese es un nivel un poquito más avanzado que sería como otra especie de buque podría ser o no necesariamente otro buque, hay un tema que vamos a ver no sé si alcancemos hoy, yo creo que no, un tema que se llama contadores cuando éramos contadores me acuerda de ese ejercicio y lo hacemos, listo pero no lo vamos a hacer ya porque ya irse ir muy allá, vi que salga ¿qué dice ahí? que salga el sol ese día Sergio va a salir al tablero a hacer el ejercicio pero no, esa es la actitud Sergio precisamente, incluso quiero acá hacer una pausa prácticamente en programación el límite de lo que uno puede hacer está en el cerebro de uno o sea, usted no puede hacer más cosas porque no se las imagina de verdad, prácticamente es así eso lo decía mucho eso lo decía uno de esos duros creo que el creador de la MAC decía que el límite cuando uno sabe programar el límite de lo que uno puede desarrollar está en el cerebro de uno porque vean que hoy en día inventan que casi que drones que vuelan automáticamente ya ni siquiera tienen que tener alguien que los controle con control remoto o sea, de todo hasta desde las cosas buenas hasta cosas muy malas también me imagino que en la guerra sí que le están metiendo es triste pero bueno, eso ya es cuestión de la condición humana que son muy locos a veces para hacer daño pero también se pueden inventar cosas muy positivas ¿cierto? entonces el límite es como es la capacidad que uno tenga imagínate las cosas incluso miren que ayer me pasó algo muy chistoso porque un amigo llevó dos computadores y él quería con un mouse controlar los dos computadores y yo le dije eso que se va a poder hacer y si se puede con un mismo mouse controlar los dos computadores yo pensé que eso no se podía pues yo sí eso de pronto llegue a poderse hacer uno programándolo pero no pensé que ya hubiera alguien que hubiera creado funciones y aplicaciones que lo permitan y uno actualmente con él sí pues pero una cosa era que yo sabía que uno de una pantalla a otra puede pasar pero en el mismo computador ahora ya existe también la manera de que uno con un mismo mouse o con el mismo teclado controles dos computadores ¿sí? entonces bueno y eso es una estupidez realmente para tantas cosas que se pueden hacer ¿cierto? pues ni perdón la palabra pero es como una bobada pues para tantas cosas que se pueden hacer entonces Sergio se inventó el ejercicio de hecho realmente ese era el ejercicio que iba a seguir de que él quiere que cada celda quede de un color diferente Sergio ¿qué hacemos ahí? si queremos que cada celda quede de un color diferente ¿a usted qué se le ocurre? ¿cómo? ¿qué cambiamos por el i? el 8 bueno entonces cambiemos el 8 por mi ensayemos a ver primero ensayémoslo con los números del 1 al 10 entonces dale F5 porque ya con el 8 no puedo porque acá se estrejan de tanta bendición en la clase entonces déjole F5 y vean que ya me pintó cada celda de un color pero Estefanía dice ¿será que no se puede más del 10? pues ensayémos pongamos el 1 repito lo mismo que le decía Lucero lo peor que puede pasar es que se estalle el computador vamos a ver dale F5 y ah bueno ahí nos dijo nos dijo que su índice fuera del intervalo ¿qué quiere decir eso? es como en otras palabras se acabaron los colores ¿verdad? sí se acabaron los colores pero igual igual sacó muchos colores dale control le echaba vamos a ver hasta qué número llegó llegó hasta el número 56 porque en esa paleta de colores solo existen hasta el 57 pero si hubiéramos usado otra paleta de colores como el que mando RGD de pronto si lleguemos a ahí sí podemos llegar de pronto lo que iba a pasar era ya que iba a decir como que la capacidad no da para crear tantos es posible ¿listo? pues entonces acá ya se bloquea y ya lo regrese y ya lo regrese no, para no distraer la clase pues mire ese colores no, en su casa no, o sea no lo hago porque pues acá nos distraemos haciendo otras cosas hola Valentina lo puedes hacer ahí si quieres pero entonces ahora volvamos a poner hasta el 10 para que sigamos con la parte académica pedagórica profe nos podemos poner estos colores como ejemplo si, pues aprendete los números es el color 38 y el color 37 o sea, te gustan desde cuál desde el 35 desde el 35 al 39 están como bonitos si ah, bueno ahorita miramos a ver cómo hacemos eso el 33 porque aquí va otra pregunta para Sergio que está tan creativo no, pero la idea es que siga siendo creativo ¿cierto? o vamos a hacer el 10 otra vez y al F5 si al límite está si al límite está F5 F5 si, si es F5 si, entonces párate dale click ahí y ahora sí F5 listo y sube hasta la sube a la 3 listo Sergio no te dice que la fila 1 quedó de color negro entonces no se ve el número ¿cierto? ¿cómo hacemos para que los números no empiecen desde el 1? los números a pintar o sea los colores con los que voy a pintar no empiecen desde el 1 se puede poner más ah se puede poner más Estebanía pregunta ¿se puede poner más y algún número? ¿y qué creen que va a ser mi respuesta? que lo ensayen que lo ensayen entonces ensayen lo a ver lo que dice Estebanía Estebanía dice ¿será que le puedo poner ¿dónde le pondría hacer más? ¿más? ¿colore index? no, después de la I después de la I dale aceptar después de la I profe se puso no me importa después de la I ahorra ese más listo después de la I no, pero después de la I de la a ver pues ay, profe ¿más? ¿más? ah, más 33 ¿por qué más 33? porque es el coso de los números bonitos porque Andrea quería empezar en los números bonitos ¿cierto? los colores bonitos en los colores bonitos casi acá atrofiado de tanta cosa entonces démosle clic en otras en otra línea para que pase eso y dale F5 mi idea que puso los números y más 33 ajá amplíalo ahí un poquito para que se vea eso de ahí 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 yo le quiero tomar fotos ya listo Andrea muchas gracias a los presidenciales ya me califico hay buena inquietud está quedando todo claro está bien listo pidámosle el favor a pues Andrea ya salió ahí repuso la nota bueno y le va a poner de una vez la de hoy también pidámosle entonces al 15 el 15 es Valentina ¿quiere salir acá? o no sé no no entonces pidámosle el favor al 11 Santiago no está pidámosle el favor entonces al 1 que es Camila que nunca vino no sé ni por qué ha cancelado luego el 7 Lina ya participó luego está Carlos Jana no está pidámosle el favor entonces a Daniela listo de hecho como para que practiquemos todos todos y Daniela vamos a escribir un código muy parecido al que ya venimos haciendo pero no lo copien ni lo peguen para que practiquemos escribámoslo desde cero escribamos ahora entonces una macro que se va a llamar bucle vamos en la 4 ¿cierto? pero entonces no copió esta no la copies sino que vamos a escribirla desde cero como para que todos practiquen todos de forma también escriban esto entonces la vamos a llamar bucle 3 bucle 3 listo y resulta que esta vez vamos a crear entonces primero creemos el borrado de todas las de todas las celdas ¿cómo es que borramos? ¿cómo es? puedes mirar al menos sí puedes mirar pero no copiarla ¿cierto? entonces con aquí el shield punto cells punto clear borramos el contenido de todas las celdas de la web ¿cierto? bien ahora queremos crear una variable que vamos a usar en la macro en el bucle entonces pidamosle el favor a a Jonathan que nos diga ¿cómo llamamos esa variable nueva? ¿cuál? ¿qué nombre quiere para la nueva variable del bucle? ¿está? ¿está listo? recuerden que pueden poner letras o palabras ¿cierto? pensé que iba a decir fútbol pero bueno es dim dim a se escribe dim a as y la vamos a aclarar como entera ¿cierto? int y ¿cierto? no, no es necesario de hecho lo es necesario hay como para que practiquemos la creación de variables pero no es necesario ¿qué dijo? y vamos a decir que la variable va a ir desde vamos a decir que a va a ir a va a ser igual desde 1 y hagámosla esta vez hasta el 5 y siempre que creemos un bucle ahí inmediatamente cerremos ¿cómo se cierra el bucle? con la palabra mes escribimos mes y ya nos posicionamos en el intermedio del bucle para mirar qué es lo que queremos escribir en el intermedio listo dale un tap ahí la tecla es la que es encima de la mayúscula entonces esta vez también queremos llenar una las filas desde la 1 hasta la 5 pero entonces con la ¿con qué palabra la llenamos? Andrea ¿qué palabra quiere poner ahí en esa celda? ¿te digas la celda? sí no sin mucha mente por favor moto listo Andrea quiere poner moto listo recuerden que pusimos 6 a,1 ¿por qué a? porque la variable es la a y la variable a es la que va a hacer cambiar las filas ¿cierto? recordemos que pusimos la variable a porque la a es la que va a hacer cambiar las filas listo entonces si le das F5 a esa macro mire que nos escriba la palabra moto bueno un recorte dice ahí breve de lo que llevamos ¿cierto? ahora resulta y acontece que queremos que nos escriba otra vez los números del 1 al 5 ya no la palabra moto que pena ahí reemplazarle la palabra Andrea pero me acabo de caer en cuenta que lo tenemos que hacer con números entonces reemplazamos la palabra moto por los números del 1 al 5 ¿cómo hacemos? la variable ¿cierto? listo entonces si le das F5 no 30 pero resulta estudiantes que yo ya no quiero o sea yo si quiero los números del 1 al 5 eso si lo quiero pero yo quiero que esos números aparezcan desde la fila 3 hacia abajo o sea en la fila 3 aparezca el 1 en la fila 4 aparezca el 2 en la fila 5 aparezca el 3 y así sucesivamente empiecen desde la fila 3 como si yo los cogiera y los bajara a 3 posiciones se cambiaría el 1 por el 3 cambiamos ese 1 por el 3 a ver ¿qué pasa? ¿será que es el 1 por el 3? lo que pasó fue que me escribió en la columna C recortarse un poquito acá ah bueno listo ahí también igual sí eso me cambió fue por la columna C listo o sea que no funcionó o sea que volvamos a lo mismo pero yo lo decía ahí yo decía arriba donde dice 1 2 5 listo hagamos lo que dice Lucero Lucero ah bueno espera no borres eso Daniela acá ensayando ustedes vamos con calma necesito que entonces exploremos las opciones entonces Daniela le puso fue a más 3 y con el a más 3 ¿qué hizo? empezó en el número 4 pero empezó en la fila 1 ¿y si se intercambia? y yo no quiero que empiece con el 4 quiero que empiece con el 1 pero en la fila 3 entonces retórnalo como estaba y Daniela dice que lo intercambiemos ¿intercambiemos qué? y pongo 3 más a 1 o le 3 más a a ver que pasa va a dar lo mismo ¿cierto? porque 3 más 1 es lo mismo que 1 más 3 aquí y en la fila descubrimos que la guagua ¿listo? entonces no es eso ¿qué será? ¿qué hacemos? ¿qué dice Lucero? es lo que le diría que allá le dice el 1 que le damos como con el 5 cambiar el 1 con el 3 o sea acá me dice igual a 1 tu 5 sí pero también lo de nosotros como usted dice es como el orden de los números que debe ir desde el 1 al 5 ah o sea que me tiraría si le pongo un 3 ponle un 3 ahí en vez del 1 ¿cómo? a su vez es lo entonces mira que puso 3, 4, 5 o sea que no es la solución ¿cierto? ¿qué hacemos? ¿alguien diferente de Estefanía que nos diga? ¿profe? yo creo que yo lo sé ¿ah no? yo lo conozco ¿no? profe dentro de CELS 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 sería A más 3 ay sería dentro de CELS pongamos A más 3 a ver no A más 3 listo A más 3 pero falta algo o sea el A más 3 es para la fila coma 1 coma 1 porque no podemos borrar las columnas ¿cierto? y al F5 ah bueno ya le hice y mira que ahí si no se escribió los números del 1 al 5 y también te fue ¿cómo? también te fue por el 5 para 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 ah bueno está muy uy eso es el siguiente está muy imaginativo eso lo vamos a aprender a hacer por ahí dentro de 8 días listo por ahí el otro semestre es que Andrea estaba subiendo otro ejercicio pero ni lo explico todavía porque ese ya es de nivel más avanzado listo hasta ahora alguna inquietud ¿está quedando claro? mire que es fácil o sea es solo pensar donde hago el cambio para que me mejore lo que necesito no es tan difícil todo tiene una base que es la el bucle base ¿cierto? ¿sí? ¿por qué? y siempre para preguntar digamos siempre se debe colocar el T A al 100 100 no si quieres borra ese DIN A sin recuerden que esa línea la puse para que practiquen la declaración de variables pero si lo hacen así también funciona también funciona ¿sí? porque cuando escribimos el POR él está declarando la variable también ¿sí? ¿alguna inquietud? ¿comentario? ¿sugerencia? no quizá ni la muchas gracias entonces ahora vamos a pensar o piensen ustedes ¿qué pasa si yo quiero que me pinte las celdas pero me pinte la celda ojo acá si el número que se va a escribir es un 3 ojo muy bien a ver yo les voy a adelantar algo acá si yo quiero pintar las celdas yo escribo CELS ¿cierto? CELS A más 3 bueno de hecho vamos a regresar para que hagamos un poquito básico todo voy a copiar esta macro la voy a pegar más abajo ojo copié la macro anterior la pegué más abajo le voy a poner bucle 4 y voy a decir que va desde A1 hasta 5 pero que me va a escribir desde la fila 1 o sea le voy a quitar ese A más 3 que ya ustedes entendieron la lógica ¿cierto? y me está escribiendo los números del 1 al 5 bien resulta resulta que yo quiero que si el número que va a escribir es el número 3 entonces me pinte la celda les voy a recordar algo si yo quería pintar todas las celdas yo escribía CELS A1 punto interior punto color index igual a si le escribía igual A pues entonces me escribía me pintaba cada celda de un color pero si le escribía A más 33 porque Andrea descubrió unos colores más bonitos entonces ya me pintaba ahí con los colores pastel ¿cierto? eso ya lo saben ustedes tengan la macro hasta ahí pero es que resulta que yo quiero que me pinte solamente solamente cuando la celda sea cuando lo que se escribe en la celda sea un 3 intenten hacerlo primero ¿sí? intenten hacerlo ustedes repito ¿cómo es que hace uno para ponerle una condicional al computador? ahora sí lo puedes decir utilizar un condicional ¿cierto? bueno ahí va una pista por parte de Estefanía tengo que utilizar un condicional y ustedes ya en la clase pasada aprendieron condicionales espero que hayan practicado un poquito pues yo sé que les quedaba un poco duro pero pues espero que al menos lo tengan presente que era lo de los condicionales ¿cierto? ¿cómo es que se escribió un condicional? IF gracias Lina con IF ¿cierto? entonces miren a ver cómo van a escribir ese condicional ¿qué le habrá pasado a Michael? Malambo no volvió Yeni no vino Santiago sí que no volvió como que algunos ganaron la materia y ya ya no les importó seguir pero bueno es que eso se contagia ¿sí? ¿sí? a Michael va a ser IF A igual a 3 entonces Lina nos va a ayudar acá ¿dónde escribimos ese IF Lina? bueno ese IF lo podemos colocar debajo de la variable ¿debajo de la variable FOR? debajo del FOR ¿sí? de hecho acá aprovecho para decirles este ejercicio tiene muchas maneras de hacerlo voy a hacerlo primero como Lina lo ponga y les muestro otra opción ¿listo? entonces Lina dice que acá pongamos un IF A es igual a 3 ¿qué más? IF es igual a 3 ya hay que luego viene dentro del IF ¿qué hay que poner cuando uno escribe la condición DEN un DEN ¿cierto? que significa luego DEN A es igual a 3 entonces haga lo que va a poner acá adentro y luego termine el condicional ¿qué tengo que poner ahí adentro? el SIF el SIF el SIF sería para decirle otra condición como otra condición no para decirle que en caso de que no se cumpla se escribe el SIF así uy ¿qué pasó acá? haz con separado list hay que no me está funcionando haz con el SIF con el SIF el SIF pero el SIF porque no me funcionó el SIF el SIF es para poner otra condición ole se espera error se espera la expresión ah bueno es que hay que escribir la condición claro el SIF ponemos la condición pero no en este caso si quiero poner otra condición esta LELS también pero no sé si acá lo utilicemos que iba a decir Estefanía que apenas si la escribimos después también es viable ahorita la analiza dependiendo o sea en este ejercicio puede que no ahorita les digo cómo saber cuándo antes y cuándo después bueno prácticamente cada uno no va a saber en el momento que esté haciendo el código tiene que analizarlo por ahora dejémoslo acá acá también es viable por eso no le he dicho alina que lo corrija porque es viable ahí que ponemos acá dentro lina o alguien que le ayude alina que ya ya nos soltó muchas pistas ¿cuál es la pregunta recordemos recordemos que queremos que voy a borrar esta yo lo que quiero es que escriba los números del 1 al 5 pero cuando llegue al 3 y escriba el 3 me pinte la celda me la pinte de un color bueno no no era hagamos la búsqueda pues de cómo pintar me la pinte digamos de amarillo o el color que ustedes quieran y luego siga entonces con el 4 y luego con el 5 que quede así ¿cierto? pero con el color que ustedes gusten entonces ¿qué pongo acá adentro? pues la de abajo donde dice ustedes también si está como abajo el interior como el interior ah puede ser esta miremos a ver ¿qué dice Estefanía? pongo esa ¿por qué? este 33 venga los colores ¿no? no porque cuando el valga vea que va a ser acá cuando la valga 3 entonces va a hacer que el color sea A más 33 o sea cuál color va a ser no el 33 el 36 porque él va a entrar a esta línea el código va a entrar a esta línea solo cuando la valga 3 y si la vale 3 entonces va a ser A que vale 3 más 33 o sea 36 ¿cierto? y va a seguir escribiendo hagamos el ensayo a ver vea que ahí es donde vale la pena hacer la difusión paso a paso voy a hacerla paso a paso para que ustedes la observen pero no se enojen si voy muy lento entonces voy a ponerle acá lo siguiente voy a decirle bueno con F8 me va a borrar todo ¿cierto? ahí me borra todo y luego voy a empezar la A va a valer desde 1 hasta 5 la A primero vale 1 y él empieza y él revisa el IF ¿será que la A vale la A es igual a 3? ¿en ese momento? no ¿será que va a entrar a esta línea? no mire que de una se va a saltar acá vea que de una se saltó ahí luego ¿qué va a hacer? va a escribir en la celda 1,1 va a escribir un 1 luego va a pasar al NEXT otra vez va a evaluar ¿la A vale 3? no entonces va a entrar acá Jonathan Andrea ¿qué dice? ¿va a entrar acá? no ¿cierto? va a pasar y va a escribir el valor 2 luego va el NEXT ¿la A vale 3? Sergio si le doy F8 ¿va a entrar a ejecutar esta línea? sí ¿cierto? vea que entró porque la A valía 3 y entonces ¿qué va a hacer? me va a pintar la celda primero se sale del condicional y luego me escribe dentro de esa celda de pronto acá fue un poquito al revés de lo que decíamos porque yo le dije primero que escriba y luego pinta pero el resultado finalmente fue lo mismo o sea que tampoco está mal mire que ya va a seguir ya no va a volver a entrar al condicional a pintar nada y ya terminó listo recuerden que ese 33 lo pusimos más que todo porque Andrea dijo que esos colores eran bonitos ¿cierto? pero de hecho me parece que si hizo un colores pastel es chévere pregunta ¿será que si yo muevo este bloque de código y lo muevo para acá abajo donde voy a poner esto de verde mover acá si yo lo muevo para donde puse el mover acá ¿se dañará algo? ¿qué va a pasar? Daniela ¿será que daño algo si muevo eso que está de azul lo muevo donde dice mover acá? no, ¿cierto? lo que va se ejecuta diferente se ejecuta diferente ya, buena respuesta se ejecuta diferente porque ya lo que va a hacer es que si yo lo muevo para allá primero va a escribir y luego va a pintar pero el resultado es el mismo ¿sí? ¿será que puedo hacer el cambio? depende entonces del ejercicio que se esté haciendo en la vida real ¿cierto? ah, entonces importa el orden de las líneas sí, sí importa dependiendo cuál sea su objetivo final si su objetivo final es este pues acá no importa el cambio pero si su objetivo es otro puede ser que se importe el orden de las líneas como dice Daniela el orden de la línea lo que hace es ejecutar de arriba hacia abajo ejecutar diferente si muevo una línea y la reemplazo con otra, ¿cierto? ¿alguna inquietud? no, vamos bien voy a esperar un momentico que ustedes lo analicen que lo revisen pues no se me duerman ya había salido Ana no está Carlos no está Freddy tampoco Michael tampoco entonces Junior uy Junior yo creo que canción no volvió Valentina estamos esperando que participe para qué ¿cómo? si ah Junior preguntaron quién era Junior pues no sé si canceló pero no lo volví a ver tengo que mirar si canceló o no eh Valentina espero que ahorita participe y pidamos entonces el favor a Jonathan que venga listo mientras que viene Jonathan por favor hagan lo siguiente vamos voy a limpiar esta hoja vamos a crear una macronura que se va a llamar subcontador listo le vamos a llamar contador ¿por qué se va a llamar contador? porque quise que llamara así porque es el tema que vamos a ver a continuación y acá van a poner pongámosle que estas son ventas digamos que vamos a contabilizar unas ventas que se han hecho entonces empecemos que el primer día se vendieron 500 el segundo día se vendieron 250 luego el tercer día se vendieron 750 luego el cuarto día se vendieron 1000 luego el quinto día se vendieron 1500 luego el sexto día se vendieron 2500 listo tienen eso escriban esto por fácil listo y entonces la tarea de Jonathan con la ayuda de ustedes va a hacer crear una macro que miren que ya no vamos a escribir sobre las celdas porque si si lo que hacemos es borrar la hoja pues dañamos la hoja de venta ¿cierto? ya de hecho aprovecho para recordarles que si van a ponerse a explorar con macros en un archivo de la empresa o algo hagan un backup o sea hagan una copia de ese archivo porque lo malo de las macros es que si usted borra algo con las macros borra algo de una hoja de excel ahí no hay control z que valga listo o sea no se puede deshacer el daño entonces siempre copian una hoja lo otro es que entonces ya lo que no lo que queremos hacer no es borrar sino que queremos ir a revisar celda por celda queremos ir a revisar celda por celda entonces creemos un bucle Jonathan Fornman que me recorra desde la fila 2 hasta la 7 y que ponganle un nombre a esa variable de bucle lo que usted quiera entonces se escribe por ¿cómo quiere que se llame la variable de ese bucle? Contar Contar listo ponganla así en manúscula así sí en manúscula para que se diferencie del contador listo entonces queremos un bucle que la variable se llama contar o sea que pongamos el mejor otro nombre para que no se confundan tanto entre contar y contador póngale otro que se quiera diferente a contar número listo no, no lo está bien pero es intímulo eso recuerden que ahí no se puede escribir entonces vamos a decir que número va a recorrer desde la fila 2 hasta la 7 entonces ¿cómo escribimos? no no se escribe de bueno a tu por número igual desde la hoja hasta las 10 listo y recuerden que además cada vez que abramos un buque lo cerramos bien entonces la pregunta es esperando que ustedes lleguen hasta ahí la pregunta es ¿cómo hacemos? porque esta vez ya no queremos borrar la célula queremos mirar que haya dentro de la célula entonces yo le voy a pedir a Jonathan que se inventé además una variable antes del bucle vamos a inventarnos una variable que se va a llamar contador llamemos la mayúscula para que la diferencimos del nombre de la mano entonces antes del bucle ¿cómo es que declara uno las variables Jonathan? ¿cómo es que declara uno una variable? con DIN con DIN gracias Lina DIN ponemos el nombre de la variable Sergio que sigue ahí AS INSILER INSILER porque vamos a grabar números enteros si se quiere aprovechar ah bueno no le salió ahí la opción salió una entera ahí por favor Jonathan para que no ahí le pongo eso ya está bien pague un poquito por favor no 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 tanto así con enter sino con el con la barriguita con el mouse es porque se vea todo listo entonces resulta que yo quiero guardar dentro de esa variable contador dentro de esa variable contador yo quiero ir guardando lo que contenga cada celda repito quiero ir guardando dentro de esa variable contador lo que contenga cada celda ¿qué tengo que hacer? ¿qué me va a ayudar? ahí dentro del bucle ¿qué tengo que hacer? repito yo quiero que en esa variable que se llama contador quiero ir guardando lo que contiene cada celda escribamos ¿cómo hacemos para recorrer la celda? dentro del bucle ¿qué van a cambiar ese porno? dentro del bucle o sea entre el por y el nexus entre el por o sea entre el por y el nexus es decir por acá parece eso por ahí ¿cómo? contador es igual al número para que traiga el simbolismo pero ojo escribamos contador contador igual contador igual y este manía dice igual al número pero ojo que número es el número del que va a cambiar la variable yo quiero es que me guarde lo que está dentro de la celda no lo que está no lo que está no lo que está la variable número si quiero que revises en la porcelad que es lo que escribo como para ir a una celda celda entonces empecemos con celda ¿es borro contador? no, no borre contador escriba que contador va a ser igual a celse abre paréntesis y en rovindex ¿qué modo? este filas filas porque la la ahí tenemos una variable que llamea número sería número porque es la que va a ir cambiando ¿cierto? luego coma y en columna index ¿qué va a ir? ¿y cuál columna vamos a recorrer? la 1 la 1 que es la A ¿cierto? ahí listo cerremos paréntesis ahora vamos a revisar eso con F8 les sugiero miren acá yo sé que este proceso va a ser como ah otra vez lo mismo pero acá vamos a descubrir algo listo entonces del F8 por favor ¿qué pasó ahí? eso F8 entonces hacer que ah bueno si déjelo así que fijo el mouse siga dando pero yo le voy a decir cuando va a F8 ahí Jonathan le dio F8 y va a entrar en ese momento contador es igual a 0 ¿cierto? ¿por qué contador es igual a 0? porque nótese que en la línea que dice BIN contador así lo creamos creamos la cajita que se llama contador después de que eso es crear una variable es como crear una caja pero la caja está vacía entonces en ese momento contiene un 0 ¿sí? bueno contiene un 0 porque como la creamos como entero entonces le dice ah pues si la veo como entero pongámosle un 0 por ahora que no vale nada un 0 no vale nada pero realmente incluso eso es importante ¿y qué va a pasar? como el contador es 0 cuando Jonathan ejecute esa línea que está de color amarillo ¿qué va a ocurrir ahí? Estefanía ¿qué va a pasar cuando Jonathan ejecute esa línea? ¿no? ¿cuál es la celda? acérquese acérquemos a la variable número ¿cuál es la celda 2,1? ah ¿y qué contiene? un 500 entonces ¿qué se va a guardar dentro del contador? el número 500 ¿cierto? acérquese otra vez con el mouse al contador y dele F8 ah entonces vea que me guardo un 500 listo bien dele otra vez F8 y ya volvió porque ya el número vale ¿cuánto vale el número en ese momento? no un número la variable de número debe valer ya un 3 3 eso un 3 acérquese verá que ya vale 3 entonces ahora vuelva el contador ¿cuánto va a pasar a valer el contador cuando ejecute Jonathan en esa línea? 250 250 250 porque ya va a mirar la fila 3,1 del F8 de la que vale 250 vuelva con F8 y entonces ya pasamos a la fila 4 ¿cuánto vale el contador? de 350 ¿cierto? ¿qué se están teniendo Lucero? mire que ya va a pasar a la fila 4 hay que darle dos veces el F8 para que el contador se hable el F8 sí o sea el va el lo que ya tenemos dos variables una que el número igual a 4 y el contador sale el F8 claro porque ya pasó ya va pasando cada vez con el F8 entonces se va parando en la celda ¿cómo? no, pues lo que lo que le está trasplicado es que yo cada vez que paso el F8 en este digamos si yo le vuelvo a dar F8 entonces el contador ya no valdría 750 sino que valdría 1000 ajá siga con el F8 hágale hágale hasta que termine 1000 ya siga siga llamando 1500 2500 pero ¿qué está pasando? en ese contador lo que está haciendo es como en la caja guarda el número pero cuando guarda el otro reemplaza no es que lo esté acumulando ¿cierto? lo está reemplazando ¿sí notaron eso? de hecho póngale acá debajo el next yo quiero sacar un mensaje ponga en mesas box o sea MSG box box habrá paréntesis si yo quiero que al final me saque un mensaje con el valor de contador ¿qué pongo ahí dentro de ese paréntesis? Valentina si yo quiero que me saque un mensaje con el valor final que tuvo esa variable contador ¿qué pongo? tiene que de la que está perfecto quiero que al final me saque un mensaje con el valor que la variable contador tiene pues con mesas box no le ponemos ahí Andrea ¿qué hago yo cuando quiero mirar el valor de una variable? Sergio ¿qué pongo ahí? totalmente no total no no totalmente no está 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 bien ¿cómo el nombre de la variable le pongo a contador? y si pero entonces contador 5 millas ¿cierto? cierre paréntesis y el F5 ¿para qué debole esto? mire que cuando el F5 al final me saca un 2500 ¿cierto? ah muy bien hasta ahora lo que hicimos fue revisar celda por celda y decir cuál era el valor de la última celda revisada pero yo no quiero eso yo no quiero que revise celda por celda y se pierdan los valores de la otra celda yo quiero que él me las vaya acumulando yo quiero que él me las vaya guardando una por una y me las vaya acumulando de tal manera que cuando recorra la primera la fila 2 pues vale 500 pero cuando llegue a la fila 3 ¿cuántos suman 500 más 250? 750 entonces yo quiero que valga 750 luego cuando llegue a la 4 pues le sume ese 750 anterior más estos 750 vale 1500 luego cuando llegue a la 5500 más 1000 2500 y así ¿sí? ¿cómo hago yo para que eso pase? para que me vaya a sumar voy a aceptar ahí y parece que ese contador igual a CELS señale la ahí porfa toda ahí yo tengo que hacer un cambio yo quiero que cada vez que yo llegue ahí él tome el valor que traía y me lo sume al nuevo valor eso todavía no lo hemos visto pero miremos a ver si ustedes de pronto se les ocurre que hacer repito yo quiero que tome el valor que traía y me le sume el nuevo valor sería más número más número pero si le pongo más número a la CELDA le está sumando el número de la variable que la variable va a dar los asientos o sea me dañaría los valores de la CELDA en vez de coma le pondríamos un más en vez de coma le pondríamos un más no porque la función CELS no recibe un más ahí ahí pues en vez de la coma no pero Lina dijo algo importante Lina dijo ¿qué tal si le sumamos la variable el número? pero no es la variable el número la que hay que sumarle ¿cuál será la variable que hay que sumarle Lina? ah Lucero dice que le sumemos la variable contador ¿dónde? ahí al número al número no ¿qué pasa si hacemos los siguientes? bueno yo sí que les digo pero va a esperar ¿cómo? en otro paréntesis ¿afuera? sí afuera del paréntesis afuera del paréntesis pero ¿cómo lo escribiría Valentina? más 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 dice Lina más contador y ahora bueno realmente no es necesario abrir paréntesis más contador listo listo vamos a ejecutarlo paso a paso a ver qué pasa es de Lina para que se meta un poquito esa Lina esta vez listo démoslo así como para que se haya ordenado entonces ejecutémoslo porfa paso a paso yo les observen acá más que copiar el código observen acá qué es lo que pasa para que lo entendamos del F8 y llegué hasta esa línea de contador igual a CELS hasta ahí acérquese a la variable de contador listo déjela ahí en ese momento contador vale 0 ¿sí? ¿y cuánto vale CELS? acérquese a CELS porfa y la CELS vale 500 ¿cuánto va a pasar a valer contador? pues va a pasar a valer 500 más 0 ¿qué vale? o sea va a valer 500 del F8 y vuelva al F8 y acérquese a contador otra vez ¿cuánto vale contador? 500 ¿cuánto vale CELS? acérquese a la CELS vale 250 entonces ¿cuánto va a pasar a valer contador a partir de que de esa línea? 750 750 porque son 500 más 250 porque acérquese al contador del más es el mismo es el mismo valor ¿cierto? pero entonces es 500 más 250 del F8 y deja que ya pasó a valer 750 vuelva del F8 y ya va a poner esos 750 y les va a sumar lo que vale la nueva CELS ¿cuánto vale la nueva CELS? acérquese un momentico al CELS vale 750 o sea 750 más 750 1500 donde le F8 y vea que ya el contador le va a dar 1500 y ahora le va a sumar los 1000 que hay en la fila 5 entonces ya va a ser valer 2500 y mire que se va acumulando eso es usar contador ¿listo? que eso se puede usar para la la ingeniosa idea de de Sergio que vamos a hacerlo ¿listo? la de Andrea si ya fue más sofisticada esa la hacemos también en la próxima clase yo creo pero es un poquito más avanzada ¿listo? bueno muchas gracias una feliz noche por favor ahí les mandé en el clave ejercicios de práctica unos formularios para que practiquen no son entregables y por favor vean videos de bucles y matrices como tarea pueden ser los de mi canal o los de otros bucles y matrices con visual para que en la próxima clase nos rinda y además entiendan la clase practiquen mucho ah y además es posible que este fin de semana yo les digo con tiempo una de las sesiones del día que va muy bien en la materia va a ser bien de momento entonces va a estudiar una hora el fin de semana con ustedes con el que quiera de manera virtual ¿listo? ¿para el parcial? claro pues para el parcial para la materia para ya casi viene el parcial listo muchas gracias el parcial va a ser el 27 de noviembre 27 de noviembre 27 de noviembre 27 de noviembre no, no no el parcial es tan importante que es lo de piedra o de pobre no, no es calificado no, todavía no es calificado ya les mando ese archivo ah, el de la clase grabada ah, el de la clase grabada espere, paremos la grabación no, si se grabe no, si se grabe no, si se grabe